Con el compañero Disalvo. Con el compañero Disalvo. Alfredo Luis Disalvo. ¿Qué tal, Julio? No tiene prensa. Es el periodista deportivo que más libros ha escrito sobre fútbol, de modo que estos temas que yo le estoy desarrollando lo deben también complicar. Sí, está lindo. ¿Pensaste alguna vez que iba a haber tantos campeonatos de fútbol? Ahora, Julio, de acuerdo a lo que vos fuiste contando, no falta reflotar la copa de leche. Esa copa que ganó Boca, yo creo que nada más porque se jugó una sola vez. La copa de leche, realmente que se juega, es la copa del arroz con leche, que la inaugura mi hija en Honduras 41-41, vendiendo con mucho éxito arroz con leche. ¿Y por qué no? Bueno, por eso. Ahora, la copa de leche que la jugó Boca, no me acuerdo con quién, una sola vez se jugó y la ganó Boca y nunca más se volvió a jugar. Bueno, mi querido, mi querido amigo, escritura de tantos libros, ¿no te conmueve tantos campeonatos que se están jugando? Sí, Julio, cómo le va a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes a tus compañeros y a toda la audiencia. Realmente, además de conmoverme, me produce una confusión enorme. Porque realmente uno que le gusta ver fútbol, no entiende a veces de qué campeonato se está jugando. Y yo creo que a la hinchada le pasa lo mismo. Así que realmente me conmueve mucho y me preocupa que haya tantos campeonatos de fútbol y que Chiquitapia no se preocupe de esta situación que yo creo que es el mayor responsable de todo esto de lo que está sucediendo, ¿no? Bueno, Chiquitapia aquí en la Argentina. Pero esto, de los tantos campeonatos, mi querido amigo, se juega en todo el mundo, ¿eh? Bueno, es una confusión, Julio. No sé si a vos te ocurre lo mismo. Me pasa lo mismo. Pero yo a veces, no sé si se está jugando la Supercopa, la Copa de la Liga, no sé. Te das cuenta, produce una confusión de qué partido. Hoy juega River a las 9 de la noche, como vos bien señalaste, contra la Nacional de Montevideo. Y bueno, juega por la Copa Libertadores de América. Pero te agrego, para complicarte más, River juega hoy a las 9 por la Copa Libertadores de América. Pero necesita ganar, porque si gana, va a jugar una nueva Copa. La Copa Mundial de Clubes 2025. Aunque te parezca mentira, está jugando dos partidos, clasificándose para Libertadores y para el Mundial de Clubes del 2025. Sí, ahora la apreciación que vos hiciste de Borja es muy correcta. Y yo creo que es un logro obtenido por Demichelis. Porque él le dijo a Borja, que es un tipo, inclusive vi el reportaje que le hicieron cuando terminó el partido, y él quería salir del área. Pero Demichelis le dijo, vos quedate en el área rival que vas a hacer goles. Y eso es lo que necesitamos. Bueno, realmente fue un gran acierto de Demichelis, a pesar de las controversias que ven los hinchas. Y el otro día lo hizo entrar a Liendro y le ganó el partido. O sea, bueno, hay que sumar todos esos aciertos porque realmente son muy importantes y decisivos para este fútbol pobre que vos bien señalaste que estamos sufriendo todos los argentinos. Pero Demichelis provocó dos cambios o tres fundamentales. Dos o tres en la mitad de la cancha porque River no podía construir. Pero se encontró, y esto es un chimento periodístico, se encontró en el vestuario, vos lo estabas señalando recién, muy bien, lo llevó al costado y le dijo a Borja, que es un jugador notable, que juega de delantero, pero se mueve permanentemente por todo el frente de ataque para impedir la salida de los defensores, para marcar a los volantes. Y le dijo, te olvidás de todo eso, te quedás entre los dos marcadores centrales. Eso es lo que vos estabas recordando. Se lo dijo, y esto no es un descubrimiento, salió público, Borja se quedó en el medio de los dos marcadores centrales e hizo desde ese lugar los dos goles con que River ganó. Efectivamente, sí. Y además es un goleador fantástico. Te digo que yo veo fútbol desde el año 65 y realmente no he visto nunca un goleador que se quede dentro del área y que convierta más de 32 goles. Hizo más de 30 goles en 70 partidos. Es un goleador fantástico, descomunal diría. Y son todos goles determinantes lo que hace Borja. Y esa fue cuando la gente murmura, porque cada vez que se pierde, qué lástima, se murmura en contra del técnico. Ese fue un éxito del director técnico de River. Dejarlo a Borja ahí adentro no fue la casualidad que hizo los dos goles con que River ganó su partido. Efectivamente, sí. Hizo los dos goles con que River ganó el partido y además lo hizo entrar en el partido anterior a Liendro. Y faltaban cuatro minutos para terminar el partido y le define el partido. Eso también es un mérito, porque haber reemplazado al muñeco Gallardo no es un logro menor. No es un logro menor. Gallardo ganó 14 títulos en siete años y medio. Bueno, él lleva un año y medio, tres años lleva, y ya ganó tres títulos en un año y medio. Así que me parece que tiene una manera exorbitante de confianza de parte del hincha de River. Porque el hincha de River tiene que comprender que todo lleva un proceso en la vida. Bueno, este de Michelli que vino desde Alemania está cumpliendo un proceso y con éxitos. Éxitos que hay que admirar y hay que comentar y hay que agradecer. a mí me parece que el hincha es un poco confundido está porque no es Gallardo de Michelli y Gallardo tuvo 11, 7 años para ganar 14 títulos. Bueno, llegó de Michelli y nos dio tres títulos. Así que me parece que tiene confianza y tiene autoridad para seguir peleando. Muy bien. Por supuesto que también hizo un cambio en la mitad de la cancha. Lo hizo como la otra vez lo hizo entrar a Carnevita. A Diablito Echeverry que cambió el partido, ¿no? Porque el primer tiempo de River fue, perdoname que exagere, fue espantoso. Sí, no jugó bien River el primer tiempo. El primer tiempo de River se distribuían en la mitad de la cancha y no encontraban la manera de juntarse uno con el otro. Cuando en el segundo tiempo, porque promovió dos cambios en la mitad de la cancha, pero fundamentalmente lo que es anecdótico lo llevó aparte, lo llevó aparte a Borja y le dijo vos no te moves por ningún lado. Es decir, Borja está acostumbrado, los que ven fútbol lo saben, perdón, los que no, es un delantero extranjero que corre por todo el ancho del terreno. Sí, defiende y ataca, Borja, defiende y ataca, eso es lo que más le gusta, lo que pasa es que de Micheli lo quiere adentro del área rival. No le permite a ningún defensor adversario salir libre con la pelota, se mueve por la derecha, por la izquierda, marca, se va a la zona de volantes. En este partido le hizo caso, se quedó entre los dos marcadores centrales y ganó el partido, mi querido amigo. Ganó el partido, sí. Y bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche, también en el partido anterior lo hizo jugar al Diablito Echeverry, que ordenó la delantera de River, porque tiene una habilidad asombrosa y bueno, y cuando explota este Roberto, que también es un chico de 16 años, que en la sub-17 creo que ya hizo dos goles decisivos, bueno, cuando explota este Roberto, River tiene un plantel sin menoscabar al resto, superior a todos, esto es la verdad. River tiene un plantel impresionante y está Craneviter en la mitad de la cancha, que es un defensor muy importante, tiene un arquero que ya arregló y va a terminar su carrera en River, el arquero seleccionado, que bueno, le salió otro monstruo y no pudo jugar, pero bueno, el arquero de River ha salvado infinidad de partidos, ¿no? Bueno, el último diálogo que tuvieron le permitió a River, desde todo lo que usted conoce de fútbol, porque cuando lo estoy presentando a mi amigo, no estoy presentando a alguien que habla de fútbol, es el periodista deportivo que más libros ha escrito, es decir, que esto que ustedes escucharon sale de una notable cultura deportiva. Muchas gracias querido amigo. No, al contrario, es un placer como siempre Julito estar en tu programa, le mando un fuerte abrazo a tu compañero Diego y le agradezco infinitamente a toda tu audiencia que tenga la paciencia de escucharme. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo, gracias. Muchas gracias querido amigo. Gracias.